Los lentes multifocales para la cirugía de cataratas, ¿cómo trabajan dentro del ojo? Básicamente hay dos diferentes lentes en esa gama, por así decirlo, de precios y de calidades y de funcionalidades. La lente más común que están acostumbrados los pacientes a escuchar es la lente trifocal o multifocal, que el lente básicamente tiene unos anillos que lo que hace es partir la luz, o sea, el rayo de luz que entra dentro del ojo, en vez de ingresar como un rayo único, se va partiendo en dos y tres escalones que tiene y eso va generando dos y tres focos, lejos, intermedio y cerca. Y después hay otro lente que trabaja diferente pero que cumple las mismas funciones, o al menos similares, que es un lente de rango extendido a través de que la curvatura no es la misma en la cara anterior de la lente que la posterior, generando que el foco, en vez de ser solamente un punto, se genera una elongación del foco, que eso hace que el foco del paciente es más amplio y eso permite que el paciente pueda tener muy buena distancia lejana, muy buena distancia intermedia y una cercana no tan perfecta con el otro lente. Habitualmente elegimos un lente por sobre el otro dependiendo de las costumbres de los pacientes, porque por ejemplo las lentes multifocales al tener estos anillos genera que el paciente puede ver halos alrededor de esos anillos cuando tiene una luz de frente de noche. Entonces si el paciente por ejemplo es un conductor profesional jamás le propondría esa lente. Si el paciente su mejor actividad o lo que más disfruta es leer, le propondría esa lente. Entonces vamos adaptándonos al estilo de vida del paciente según qué tipo de lente elegimos. Gracias por ver el video.